Arranca los competidores, la partida es lenta para el 5, Ray of Seas, se queda en el último lugar, salta rápidamente The Shift Half Fricks a tomar la punta, ataca Proof of Reality, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Luis Zamperini, en el cuarto se recupera el caño Ray of Seas, se queda en el penúltimo, el 3, Queen of Market, mientras que el número 6, el caño Lago de Brissano, está en la última colocación, el 12, The Shift Half Fricks está adelante, ventaja de dos cuerpos, ataca Proof of Reality, que viene a buscarlo por la parte externa, en 22 exactos, el primer cuarto de milla, Luis Zamperini está en el tercero, en el cuarto Ray of Seas, en el quinto por la baranda aparece Queen Market, mientras que el número 6 se les empara el Lago de Brissano, está en la última colocación, se defiende el 2, pero ataca Proof of Reality, por la parte externa, Proof of Reality está desplazándose, resiste The Shift Half Fricks cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, es la primera de la tarde, el 7, Proof of Reality trata de escaparse con ventaja de tres cuerpos, en el segundo aparece Luis Zamperini, en el tercero se queda The Shift Half Fricks, pero se escapó, el pupilo de Ellen Jackson con Cristóbal Herrera y se les viene hasta la raya, muy fácil, dos cuerpos, les gana el 7, ganó Proof of Reality, segundo Luis Zamperini, tercero el 5, Ray of Seas, cuarto Lago de Brissano.